Hey, soy yo ¿Te acuerdas de mí? Yo solo llamo para ver cómo te encuentras Y no quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que se llama Condí en casa de tu abuela y cuando no encerramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú ya en el cine Mi mano debajo de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Para que hablanos el carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde nos collo algo de aquel bien charro Y nos espantó De lo que estábamos haciendo mal Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se queden en tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar Por mí siempre me dan celos cuando con otro te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo Y no te puedo olvidar Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Espero que entiendas que no querías molestar Simplemente nada para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Los de la NASA Fuerruco TMVR Mami en el sexo Fuerruco Tengahol Tengahol Gracias.